antes que nada para decirle que cuando llegamos a los 500 sub vamos a empezar entonces con el soltero de la calavera y luego cuando llegamos a los 1000 será lo del pase dicho esto vamos con el vídeo que la que hay chicos estamos aquí un nuevo vídeo para el canal esta vez de fifares nuevamente como siempre que es lo que estamos subiendo últimamente y en el día de hoy vamos a usar los voucher que dieron del rayo el diamante tenemos cinco como pueden ver y nada vamos a ver si sacamos este set o lo que nos dan ahí en él pues bien como seguía a ver que nos dan y les go desearme mucha pero mucha suerte y antes que nada si no estás suscrito al canal si estoy diciendo eso porque no lo sacamos bueno si no has suscrito al canal te invito a que te suscribas para que te sigas enterando de todo lo que viene la 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 se mueve a la tregua y le da activar las notificaciones y si te gusta el vídeo puedes dejar tu rico like comentar en la descripción si tú también te sacaste el set y cuánto diamante usaste o con cuánto voucher let's go como ya dije que hay un bug que si tú haces eso aunque yo no creo nada de eso pero vamos a darle un poquito que ahora darle rápido a lo que tú quieres sacar y como estas son las dos cosas más importantes ahora vamos a ver que nos sacamos vamos a hacer un ratito más en diez nueve ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno vamos a ver vamos a ver vamos a ver nada ya ya lo tengo no te pagamos de donde nueve pero tenemos cuadros un tanto más vamos a darle caña 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 tenemos tres intentos y 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 Nada de nada. Nada de nada. Bueno, ya como cada uno, vamos a darle ya un poquito. Vamos a darle a otro. No, no, no. Vamos a darle cuatro más. Una. Nada. Dos. Dos. Tres. Nada. Cuatro. Y acabamos ahí. Lo de ñapa. Tres. 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 No. Tres. 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 Ah, la tristeza está mal, muy bueno. me parece que es muy divertido ya lo tengo, la que más me lo pierdo tengo Metamalo 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 No me lo van a dar, loco. ¡Vámonos! ¡Vámonos, loco! Hacen mucho peat, mucho ashrine, muchas cosas, pero me lo dieron. ¡Vámonos ya, loco! Yo pensaba que no me lo iban a dar, loco. Yo pensaba que no, loco, en verdad. ¡Vamos a tirar cáceres para la rica miniatura! ¡Uf, loco! Vamos a abrirlo. Y vamos a darle al mail, como dijimos ya, ¿por qué no? Vamos a darle al mail, nos falta uno solo. Y ahí se acaba, señores. Bien, 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 bien. Bien, no me quejo, en verdad. No me quejo, no me quejo. Me quejo un poco porque yo pensaba que me lo iban a dar y ya, concho, loco. Ya llevamos mucho giro, loco. Pero, bueno, al menos nos dieron el traje. Vamos a ver con dónde está. En la ropita. Uh, vamos a poner uno de uno. Uh, loco, mire ese traje. Mire ese traje. Bueno, lo en ultra, alto y el brillo. ¡Mire ese traje, loco! Muy bien todo. Muy bien todo. Bueno, hasta aquí el video de hoy, mis amores. Si les gustó, vieron que nos sacamos el traje. Que era este traje, el de bandido. Y nada. Como pueden ver, la esperanza es lo último que se pierde. Yo pensé que el video está casi todo loco. Pero no, estamos aquí, lo tenemos. Y nada, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, deja tu rico like. Comenta ahí abajo si, con cuánto intento tú te lo sacas. O cuánto gastaste para sacártelo. Y, ojo. Se viene un sorteo para el canal. Estoy esperando que el primo mío me confirme. Y vamos a estar dando, eh... Él me dijo que era aquí, en regalo, que se podía regalar. Que es algo que a todo el mundo le gusta. Que era esto. La calavera. Vamos a ver si podemos dar dos. Y cuando lleguemos a los mil suscriptores, vamos a regalar dos pasos. Oh, no. Dicho esto, let's go. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!